Donde nuevamente se vuelve a plantear la preocupación y de hecho se delega al Presidente del SIN arbitrar los medios para tratar de tener una reunión con la Secretaría de Políticas de manera de poder ir disponiendo los fondos que siguen estando trazados. Pensemos nosotros el día jueves de la semana pasada, tuvimos el envío del 50% de fondos correspondiente a funcionamiento del mes de enero. Seguimos recibiendo al día lo que corresponde a las partidas salariales, lo cual nos permite estar al día con el pago de salarios, pero obviamente el tema de funcionamiento se hace cada vez más complejo pensando en que ya es un momento donde normalmente a esta altura del año comenzamos con los procesos de licitaciones, adquisiciones de insumos descartables para las distintas actividades que tiene la universidad. estamos en un momento de mucha actividad de práctica donde también se incrementan lo que tiene que ver con las actividades de práctico, muchos de ellos son viajes de estudiantes y justamente el mes de junio es un mes de cierre del primer cuatrimestre donde justamente estas actividades están en su máximo nivel. Obviamente para hacer frente a todos estos gastos necesitamos los fondos de funcionamiento. sumado además la imposibilidad, a diferencia del año pasado, de poder, lo que les decía, tener el stock necesario de material para insumos, para actividades de investigación y las actividades prácticas, lo cual nos va a hacer de alguna manera complicar el inicio del próximo año porque si no se pueden concretar las compras para este año, las licitaciones, difícilmente tengamos la disponibilidad de los recursos para el próximo año, que es lo que hoy sí tenemos todavía, los recursos adquiridos en el transcurso del año pasado en el proceso de compra hacen que por lo menos uno tenga un determinado stock que permite llevar adelante las actividades. Obviamente lo que es la interrupción de las obras que iban a iniciarse en el transcurso de este año, más allá de la interrupción, lo que uno está viendo ante esta perspectiva, esta posibilidad de firmar acuerdos con el fondo monetario es que definitivamente este tipo de obras queden suspendidas, no sabemos hasta cuándo, es decir, podría ser el mejor de los casos hasta el próximo año y si no, definitivamente desconocemos. Y la otra preocupación es que también desconocemos cuáles serían en ese marco de acuerdos los recortes que eventualmente vayan a sucederse en el ámbito de las universidades en cuanto a los fondos específicamente de funcionamiento.